y qué onda gente es aquí green y estamos en un nuevo vídeo estamos en un nuevo tutorial de cómo hacer al hd beta toads de mi en nuestra nintendo switch vamos a hacer al mí del hd beta toads en la nintendo switch como lo habían pedido gente sí como lo habían pedido así que esta vez comencemos con el vídeo así que venga primero primero para crear el mí del hd beta toads elegimos desde cero porque yo recomiendo desde cero vale ok así que venga vamos a desde cero y vamos a hombre porque el h es hombre y vamos a empezar primero con el rostro bueno este vamos a poner el rostro amarillo porque no lo podemos hacer de color verde genial este vamos este vamos a poner lentes porque el hd lleva lentes y es muy y es muy chido aparece en juegos como killer instinct y el beatle toads y el nuevo beatle toads para la xbox one así que y vayamos a ponerle este este el pelo este el pelo este yo como por ejemplo voy a escoger este este pelo tan este pelo tan guay y este vayamos este a ponerlo así porque esto sí es el esto sí es el un beatle toad pues así de que la gente es así que vayamos este a poner la nariz como por ejemplo los beatle toads no llevan nariz así que escondemos a nariz y este una boca pues esta es la boca de el h este vamos a escoger esta sonrisa porque así la lleva y mero y vamos a ponerle una nariz este así que venga y vayamos este como por ejemplo la panza del h es de color amarilla así que le ponemos de color amarillo y así nos va a quedar suyo pero antes que nada este vayamos a escoger un aspecto especial para el h o como ustedes quieran gentes con el tono que ustedes quieran listo y ahora vayamos a ponerle un hombre a mi de la que creamos como por ejemplo vamos a llamar de la y ok gentes también lo podremos poner como un personaje de mario kart 8 o smash bros ultimate de mario kart 8 de luxo de smash bros ultimate como ustedes quieran como ustedes quieran y bueno y bueno gentes ya terminamos con el mi de lach pero para pero esta vez si quieren yo le pongo el aspecto más bien es como un dach así de humano le ponemos así el aspecto y nos va a quedar muy 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 chido el personaje de lach de beatle toads en nuestra nintendo switch así creando su mi y he creado algunos personajes mis como carl johnson de gta san andreas o sea el cj y steve de minecraft y yo también he hecho a goldie de baldies basics este y y también a lach de beatle toads ahora mismo y también el mi de cuphead en smash bros ultimate gentes así que gentes esto sería todo por hoy superaron el detonazo más hardcore del vídeo ante el vídeo pasado de smash bros ultimate y los espíritus de paper mario de origami king si lo superaron van a enfrentarse a un reto mucho más hardcore gentes mucho más hardcore y este reto más hardcore es dejar sus aicasos con todos los dedos de la mano así es con todos los dedos de la mano gentes esto sería todo esto sería todo por hoy gente río clean ve que ya se despide nos vemos en otro vídeo y sayonara chavallos oh yeah a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.